Música Estimados delegados, a nombre de México y del presidente Enrique Peña Nieto, deseo reiterar el honor que fue para nuestro país el haber sido anfitrión de esta Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad Cancún 2016. Aseguremos que los compromisos que hoy hemos adquirido tengan continuidad y se lleven a la práctica. Es importante que el legado que deja la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad en Cancún se mantenga y que en sus sucesivas conferencias se sigan incorporando otros sectores en la integración de la biodiversidad para el bienestar. La próxima carrera será en Egipto. Estamos aprendiendo todo el proceso, que es un intercambio de experiencias, un intercambio de ideas, y estamos pensando en serio que continuaremos el buen trabajo que ya se ha hecho aquí, como el mainstream de la Biodiversidad en los sectores de desarrollo. Estamos hablando de diferentes sectores como la salud, la minería y otros. La Comunidad de México es un gran buen coche de la Comunidad. Nos sentimos muy calientes y nos sentimos bienvenidos. Como saben, China va a la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de 2015 en 2020. Creo que tenemos muchas cosas que queremos aprender de la Comunidad de México. Gracias. Bence en önemli başarısı Cancún deklarasyonunun burada karara alınması. Deklarasyon çok önemli bir biyolojik kesitliğin korunmasına yönelik çok önemli bir başarıyı gösteriyor. La conferencia es importante, el Deneye de cereal es que esta Telegrama, Deneye de la Comunicación, El Deneye de la Comunicación y la Comunicación, el Banco Astracheco y el Gobierno de la Comunicación y el Conseco de la Comunicación. Entonces, el cual quien lehó эту celebración, el Comunicación y la Comunicación y la Comunicación y la Comunicación de la Comunicación. Gracias por ver el video.